Muy buenas a todos, aquí estamos en Portia una vez más Y madre mía, como tengo la voz de los mocarros Bueno, estas alergias que pueden conmigo Vale, tenemos aquí pendiente del día de ayer Lo que viene a ser un extractor, ¿no? Un extractor, 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 extractor de aire Ya tengo todos los materiales, así que le vamos a dar a construir Y le vamos a ir poniendo uno con uno con calma Con alegría, ¿qué tal ha sido el día? ¿Bien? Madre mía, ¿cómo está esto ya? Le ponemos la hélice ¡Madre mía! ¡Lo tenemos! ¿Cómo tengo el volumen yo aquí puesto? Voy a bajármelo un poquito más, un poquito elevado Y vamos a poner el super extractor Luego también me gustaría Eh, a ver A esta plantación está muy guay La verdad que está muy guay Pero yo creo que podemos darle un toquecito Un poquito más Ya de caña, ¿no? Ya estamos ahí en tier más alto Tenemos casi todo automatizado Por cierto, ¿cuánta pasta tengo? En la vida de Dios 45, nos queda muy poquito, no es poquito Por cierto, aquí ya puse unas plantas Ahí las tenéis Lo que pasa es que, claro, así Así no se ve Así no se aprecia casi Y así sí que se ven Pero es que son mazos chiquitillas, loco Mira Si es que no se ve nada de nada Vamos a bajarlas abajo A ver si en el de abajo se ven un poquito más Bueno, ahí se ven un poquito más Vale, va Ahí se ven un poquito más Ahí están puestas Que las puse el otro día Pero claro, como no se ven Pues no nos cascamos Bueno, tengo dos correitos Uno de Merlin y otro de Dr. Su Que serán regalitos Piezas sin usar Llévatelas Dos muelles Perfecto Ni tan mal Y una mezcla de hierbas Por la que pueda pasar Muy bien Bueno, Jamelgo No tenemos misiones más que la del extractor Así que vamos a darnos un pirulillo Hasta... Era la zona norte Así que vamos a ir hasta arriba Vamos a ponerlo A ver qué nos cuentan A partir de ahí Luego también quiero coger ganado Luego a ver lo que surge A ver lo que surge Porque ya sabemos que aquí nos liamos Nos liamos Y se nos viene la cosa arriba Pero bueno Se supone que Esto hay que ir para el norte Vale, perfecto Nada Hay que empezar por aquí Ya, para que luego digas Que no sé orientarme en los juegos ¡Ja! He estado estudiando un poquito Antes de por aquí Digo, no sea Que me perdiese Vamos a coger esto por aquí Por el camino 50 de experiencia Y unos fresones que nos llevamos aquí Fresones en la nieve Así somos nosotros En Portia crecen causas raras Y más fresones que nos vamos a llamar Bueno, bueno, bueno Esas fresitas con nata ¡Olé! ¡Olé! Mira, con un gusano Una fresa se llama un gusanillo Pues se viene con nosotros De regalillo Esto Ahora vamos a ir por aquí Por la izquierda Más fresones Ahí, ahí está Esa es la buena Esa es la fresa buena ¡A la rica fresa, venga! Hemos llegado Esto hierbajo No se podía coger, ¿no? No, no Esto era Decoración pura y dura Seguimos para arriba A ver, un poquito más para allá Un poquito más para acá Un poquito ¡Ojo! Mirad Tú te juntas con este Bueno, este Este yo creo que es el tipo Con Pinta Con cara De De menos malo, ¿vale? Este es el que te Jamelgo ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces, Jamelgo? A chupar cámara A que se pone delante ¿Qué jugáis? ¿A que se pone...? ¿Hola? ¿Hola? Bueno Después de que Jamelgo haya asaltado la roca voladora Bueno, en fin Sigamos Sigamos, sigamos a lo nuestro Que me lío, que me lío ¡Está todo de aire! ¡Lo ponemos! ¿Y ahora qué pasa? Has tenido un mechero, Jamelgo Es que quiero ver lo que pasa Bueno, a ver ¿Qué no encendamos la cerilla ahora? Dice, será el tío Ya está, carac No empujes Se... Se ha convertido en un fantasma Hasta... Adiós Bueno, bueno, bueno ¿Cómo estamos hoy, loco? No puedo pasar, ¿no? No, no puedo pasar No me dejan Jamelgo, no me dejan pasar Oye, yo quiero hacer invisible Y no tener que dar todo el voltio Que voy a tener que dar ahora para volver ¿No puedo hacer yo esas cosas, tío? Por aquí... Es ya final del mapa, ¿no? No me dejan subir más ¿No? Vale, pues nada Nos toca volver Pues vamos a echarnos una de la vueltecita, ¿no? Así como el que no quiere la cosa Vale Bueno, a ver Mientras volvemos ¿Vosotros qué decís? ¿Nos la van a jugar o no nos la van a jugar? ¿Nos van a meter aquí el maquinón del mundo malísimo mundial? ¿O serán trigo limpio y se dedicarán a lo que vienen a dedicarse? ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde se sube aquí arriba ahora? No me acuerdo por dónde se sube aquí arriba ahora ¡Ándale! ¡Ándale, güey! Hay que bajar por abajo Meternos por aquí, ¿no? Se supone Vamos a ir por abajo Pero es que por abajo no me cuadraba a mí la cosa, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, sí, sí Por aquí Vale, 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 vale Después de esta vuelta lo digo Lo mismo nos encontramos con un cofre secreto Pero bueno, vale, da igual Saltamos por aquí Saltamos por allá Y volvemos por donde hemos venido Porque no puedo coger andajos ¡Muy bien! Bueno, ¿qué decís? ¿Qué creéis? ¿Que no la jugarán? ¿No nos la jugarán? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Eh? Ala, contadme, contadme Que esto lo mismo Nos la juegan Nos la lían Nos quitan eso Luego viene Mai Que la tienen encerrada O no sé qué historia A ver ¿Os imagináis que ahora a Mai La han encerrado Y nos están haciendo toda la trama? ¡Salta! ¡Uy, qué buena! ¡Ojo! ¿Porra, billete? Es a minar El equipo de la estación espacial Altair One Caídos durante la era de la oscuridad Descansen en paz Ah ¿Puedo examinar todas las tumbas? No, no Solo esa Vale, perfecto Bueno, pues Salgamos por aquí Perfecto Vale Entonces Quería comprar animalillos Vamos a ir a por los animalillos Hoy me estoy enredando mucho ¡Eh! ¿Qué pasa, Emily? ¡Hi! ¿Para ti? Dos puntazos Sí, señor ¿Te he reto una pel... No, tú no eres de pelea ¡Uy, un piedra, papel o tijera! Que hace mucho ¿Qué me ha puesto? ¿Me ha rechazado? ¿Emily? ¿Un piedra, papel o tijera? Ah, vale ¡Qué susto! Venga Te voy a sacar tijera, Emily ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres tijera! Casi la engaño ¡Qué imprudente fui! No te preocupes A ver, yo he sacado puño Con lo cual Tú vas a sacar ahora papel ¡Tijera! ¡Uy! Vaya, 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 ¿eh? Ahora me haces comentarios Mientras jugamos A ver, yo he sacado tijera Y tú has sacado tijera ¿Me vas a sacar un puño? ¿Me vas a sacar otra tijera? ¿Otra tijera? No creo, ¿no? Vas a sacar un puñaco ¡Vamos! Estoy metido entre tu cabeza, Emily Eres mía y lo sabes Y ahora vas a volver a la tijera ¡Uh! ¡Uh! ¿Repetirás la tijera? ¿O me sacarás un papel? Como diciendo Tú me vas a repetir Porque te saca mucho tijera No, no Me vas a ir a por la tijera Que te conozco, Emily ¡Uf! Un puño Eso no me lo esperaba Empate Ahora sí que me has descuadrado Insisto ¡Uh! Que me va a dar la vuelta al marcador No me lo puedo creer No, no, no A sacar de muchas tijeras Tengo que volver a sacar tijeras ¡Uf! Otro puño Ahora ¿Qué hará? ¿Me sacará papel? ¿Me sacará? ¡Vamos! ¡Sí, señor, Emily! ¡Uf! Me ha costado un huevo, eh Madre mía, Emily A puntito hemos estado Eh... Que me he disperso Me he disperso Me he disperso A por animalicos ¡Uf! Chaval, para allá Para allá Que más dólar no está tan lejos Crack A ver, venga Una por aquí A ver, podemos comprar Y claro Pueñito solo tenía cuatro No tenía... Claro, pero es que si gasto No gano Y si gano No gasto ¡Ay! ¡Qué dilema! Claro Que si empiezo a comprar Gasto Pero si gasto No A ver, tengo para 12 Puedo... ¡Ay! Venga, vamos a conseguir La actualización primero Y luego compro Vamos, de hecho Vamos a ir a vender Resina Que dejé haciéndose Tengo bastante Vamos A ver Ajarme el crack Si no quieren saltar Pues ya posiciono por la puerta Vamos Espera, vamos a mirarlo Por aquí Porque claro Por aquí no me va a ver la resina ¿No? Cosas que podamos vender Eh... Intercambio en el centro Investigación hechas Vale, 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 vale A ver, esto me dan Sombrero de Meidy Me dan 20 por ello Venga, para vender Eh... La lámpara Venga, para vender Estilográfica Esto se puede... Me voy a quedar con una Por si tengo que hacer algún regalo a alguien Ahí lo tenemos Eh... Multinavajas Venga Para vender una Todo lo que tenga dos Se vende uno ¿Qué más tenemos? Esto es para plantar Maestro de cocina Se puede poner en el museo Venga Pues vamos a llevar un libro de maestro de cocina En el museo Ruinas, ruinas Ruinas, ruinas Vamos a empezar a conseguir pasta ¿Dónde estás aquí? Siete de estos, loco A mí... A mí déjame con uno El resto lo vendemos Vale, esto lo ordenamos Esto... Vale por ahí Vale por ahí Esto lo ordenamos Esto lo ordenamos no sé pa' qué Esto también Esto pa' allá Esto pa' acá El otro pa' otro lado El de la moto con Chibung Chirigoto Esto lo ordenamos ¿Y esta de dragón tiene que ir la primera? Pues sí, tiene que ir la primera Aquí Aquí hay cosas pa' vender Seguro Juguete de lógica de niños Y bla, 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 bla Aquí no puedo, ¿no? Venga Vamos a empezar aquí A vender cosurrias Una riñonera Que a veces me las piden Pero bueno Ahí vamos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Todo esto pa' vender Pa' vender ¿Para qué quiero? Palas de mano Vendemos tres Me quedo con una siempre por el pol ¿Qué dirán, sabes? Gafas Gafas de sol Vendemos dos Vamos ¿Qué vamos a hacer en agosto hoy? Ahora estará el precio todo rebajado ¿Sabes? Es que lo estoy viendo venir Lo estoy viendo venir Lo estoy viendo venir Vale De esto Dos Guardate uno Venga Ahí Lo tenemos Esto es nuestro, eh Esto ya es nuestro Uh, esto se tiene que vender cariño ¿No? Venga Uno por aquí Otro por allá Otro por aquí Otro por allá Y lo tenemos Tenemos un par de globos Vendemos uno Eso es Vale Y me dejo uno Por decirte algo ¿Sabes? Luego motores industriales Tengo aquí 18 Me parece que con los motores industriales Tengo 18 Vamos a coger 10 Vale Y dejamos los 8 De estos se puede vender uno ¿No? 250 Vale Tengo dos Con lo cual no quiero dos Solo quiero uno Vale Ahí está Perfecto Ok, ok, ok Ordenamos esto Por aquí Nada Estas piedras También puedo cambiarlas Eh Vamos a coger 10 No sé para cuántas eran Pero cogemos 10 Y las vamos a intercambiar Ojito Intercambiar, eh No vender Esto lo ordenamos todo 1250 Moto Cierra la venta Y otro Ya veremos Poco a poco Vale Por aquí tengo varias cosas Que son dos Tengo una aquí No voy a dar abasto ahora Para vender, eh Y todo uno De momento lo dejamos Vale Pues de momento Hacemos eso por ahí Jamelgo ¿Dónde estás? Aquí Ahora que te busco Y te quiero Y te encuentro Ven Vámonos por aquí Vamos a vender Tranquilamente las cosas Y vamos a ver Por cierto Hay que hablar con Úrsula Vamos a ir a buscar a Úrsula En brevas Lo que pasa es que Si no me van a chapar Aquí Vale, 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 vale ¿Qué te puedo vender a ti? A ti te vendo esto ¡Holo! Así me gusta Dame pasta, papi Sí, señor Sí, señor Vamos Vale Eso por un lado ¿A ti qué te puedo vender? Rápidamente Vale Te puedo vender esto Venga Ahí, ahí Dame más pasta Dame más pasta ¡Loco! Venga Te voy a dejar sin pasta Y lo sabes Venga Necesito ir los 48.000 ¡Ya los tenemos! Perfecto Objetivo cumplido ¿Y tienes para esto? Sí, ¿no? ¿Y este también? Venga ¿Y este que daba una pasta Que te cagas? Venga, perfecto Vale, esto y esto Era para intercambiar Así que Esto lo quitamos Esto lo ponemos por ahí Vale ¡Jú! Pero se ha salido redondito Redondito, ¿eh? La cosa Bueno, 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 bueno Bueno, necesitaría ir aquí Pero ya no me van a dejar entrar Para intercambiar las cosas Ya se ha salido ¡Ah! ¡Ah! Me he quedado ahí, ahí ¡Ah! Bueno, uno de los libros Supuestamente lo voy a poner En el museo Pero me da igual ¡Eh! Me ha venido bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Qué te veo? Eh, Úrsula Estará Mírala Por aquí Por el puente va Vale Vamos a buscar a Úrsula ¡Jamelgo! Necesito que trotes Raudo y veloz Hacia el puente Hay que coger a Úrsula Antes de que se vaya a su casa Venga A la que llama fuerte A las puertas A esa, a esa Mira, por aquí va ¿Tú quién eres, crack? Un pasajero ¡Madre mía, pasajero! Ahí lo llevas A ver, a ver, a ver, a ver Mira que se está yendo ¡Úrsula! Ya tenemos eso despejado ¿Ya lo has instalado? Gracias Esperamos unos días A que el gas se disipe Te avisaré cuando Empecemos la próxima expedición Perfecto Nos dan dinerete ¡Ojo! ¿Qué si nos han dado dinerete? 10.000 de lala ¡Vamos! ¡Me huele a actualización! ¡De esas que me molan! ¡Mogodón! Vamos a ver si podemos actualizarla Al tier 3 Vamos a... Creo que tenía por aquí Apuntadas las cosas Porque no pudiera mirarlo Ahora mismo Tengo por aquí Dos motores avanzados Vamos a ver si lo tengo Ya no sé si tengo aquí Los motores avanzados O los tengo en el otro lado ¿Qué hace, Jamego? A ver, Jamego Vete a tu casa Que ahora mismo no te necesito Para que estés aquí en medio Ya estoy yo Vale, motores avanzados Creo que no voy a tener Por eso quería intercambiar De hecho, aquí no tengo Nada, nada De hecho, no va por... Ah, sí, mira Tengo tres ¿Ves? Por acá Creo que necesitaba Dos de estos Luego, eh... Placa de aluminio Esto lo voy a tener En otro lado Vamos a otro lado O sea, hasta que no unifique todo Ojo ¿Verdad que cosechamos? Cosechamos Hasta que no unifique No... No Placa de aluminio endurecido Aquí es un poco rollo Aluminio inoxidable Pero placa Placa de aluminio endurecido Aluminio endurecido Pero esto no es una placa, ¿no? Vamos a echar un vistazo Placa de aluminio endurecido Esto estaría por aquí En caso de, ¿no? Titanium Vale, aquí Aquí Placa, placa, placa Placa de aluminio ¿Será placa de aluminio? Porque aluminio endurecido Placa de aluminio Se me va a ir a mirar Oye, 18 Vale, vamos a ver Aquí sí que tengo que tener esto Placa de aluminio Placa, placa Aluminio, minio Esta es la normal No la tengo aquí No, pues Pues las trasladamos A ver Me vengo aquí Me vengo No, perdón Aquí Placa de aluminio Ver fabricación Trasladamos todo Vale, ya tengo las 41 Ok Ahora sí Lo ordenamos esto He dicho que ahora sí Pero lo mismo no, ¿sabes? Mi gozo en un pozo Porque yo te quiero el pozo Vale, tengo para fabricarlas Pero lo que no tengo es La placa Ole Ole yo Ole mi búsquedas Madre mía, por favor Ole yo y con mis búsquedas Placa de aluminio Aquí las tengo 18 Hasta que no unifique todo Esto va a ser la tónica Natural del ambiente 18 Vale, necesitamos tablones compuestos Tablón de madera compuesta Vale, aquí tengo Aquí tengo Aquí tengo 18 Esta ha sido más rápido A ver 18 Hala, para acá Y luego tenemos Los 48.500 Del ala Que ya los tengo Así que nos vamos a ir a la camita Para madrugar rapidito Y tenemos que hacer Un Una carne con salsa Y costillas Que ya he visto Que tengo para poder hacerla Pero es que Me da toda la pereza Por cierto Scrap Hoy no te he dado tu regalito ¿Habla contigo? Sí Pero no te he dado tu regalito ¿Verdad? Súmame unos puntacos Ahí como tú sabes ¡Claro que sí! A las comis Scraps Tu cenita Y nos vamos a dormir Porque mañana Queremos Por fin ampliar Al tier 3 De la plataforma Wake up Mira Experience ganada 960 ¿Por qué? Pues no tengo ni idea Te voy a saludar una vez Porque si no eres muy coñazo ¿Vale? También te lo digo Regalito Venga Esto para ti Dos seguidos En la cena y el desayuno ¿Dónde te habrás visto tú en otra? Que te dé cenar y desayunar Madre mía Si a veces no te veo en días Bueno a ver Scraps Ya está Ya te he acariciado Ya estás contento Seguimos siendo amigos Crack Te doy de comer de vez en cuando Cosa que antes A lo mejor era impensable Y me pido Así De crack Alala Nos vamos 17 minutos 20 segundos Tiramos Vamos ¡Jabelgo! Hoy es tu día Vámonos He hecho caquita Y guarrotes La verdad que la hacía fuera del recinto Saltarla vaya mamones Bueno vamos a ver Nah de Django no estoy Nah Ah tampoco Bueno a ver Uh Aquí Aquí estoy Quería ver Sonia Que como estoy Estoy para entrar a vivir ahora mismo A ver Esto Peleamos No 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 Regalito Me hace un regalito Tenía por aquí esto Esta le gusta menos Las rosas que son las caras Le van más Ay madre pillina ¿Qué iba a hacer yo con mi vida? ¿Qué iba a hacer yo con mi vida un domingo tal cual como hoy? Yo iba ¿Sabéis? Yo iba ahora mismo Ah sí Sí Pero el domingo va a estar cerrado Va a estar abierto Esto abre El domingo Vale a las 8 puntos ¿No? Venga Y ahora ya sí Venga perfecto Que se me iba la ollita buena Si es que veo a Sonia y Y me disipo No me disperso Yo me disipo Venga No me da otro ¿No? Pues a Venga Vamos crack Otro día a jugar ¿Vale? Que vengo a hacer negocios Hoy vengo a hacer negocios Albert Venimos a hacer las cosas de Venir a hacer Vamos a ver Porque tenemos la estación de asamblaje Queremos mejorarla Ah ¿Qué cojones tenía ya apuntado? Otra cosa Porque esto no hemos dado pie con bola Os pensabais que la íbamos a mejorar Pues yo también No lo creo Estoy buscando un boli ahora mismo Aquí Que tengo un boli a mano Vamos a apuntar que necesitamos Aluminio Esto no me lo esperaba Así os lo digo Vamos a apuntar esto Aluminio Endurecido Menudo giro inesperado De los acontecimientos Acabamos de sufrir ahora mismo Dieciocho ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué hacen? Una grúa ¡Qué bueno! Tenemos que construir Menudo coñazo Una grúa Conjunto de chip De estos tenemos Conjunto De chip Y esto vamos a ponerle Que son dos Y la pasta que sí Creo que acertaron la pasta ¡Nada! Tranquilos Ya si eso volvemos ¡Hala! ¡Hala Albert! Que al igual que venido me voy Así es la vida Jamelgo Vamos a trotar para otro lado Anda, espera aquí Anda Esto Esto Obviando ¿Vale? Hemos venido a entregar un ramo de rosas a Sonia Y hemos vuelto a coger Las cosas de coger Bueno, pues al igual que antes Sí Digo Al igual que antes No Ahora sí Vamos para adentro Amigo Que ya tengo todo lo que necesitábamos Así que ahora sí que sí Vamos a ello Vamos Carga 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 Que tensión Vale, vamos a ver Nivel 2 Ahora sí que sí Mira como salta Pitufita No sé ¿Por qué le llama Pitufita? Bueno, mira como salta la ovejita Porque sabe que vamos a confirmar el nivel 3 ¿Dónde lo meto? ¡Ole! Por favor ¿Dónde meto yo esto? Vale, a ver Lo puedo dejar aquí Pero quitando todo eso, ¿no? Pues venga ¿Quién dijo miedo? ¡Pam! Sí Quítame todo ese trozo Que es que me sobra Me sobra ese trozo Madre mía, niño Vale, nivel máximo La estación Ahora sí Nivel máximo Mira esta pantallita Que se va a juntar con esta pantallita Va a ser todo controlado ¡Automaticamente! Y se lo va La fábrica nivel 1 ¿Qué requiere para nivel 2? Oye, pues me falta la pasta Pero lo tengo, ¿eh? Siguiente objetivo Mejorar la fábrica ¡Vamos! Vamos a darle un toque ingenioso A ver, a ver Gracias por tus proyectos Que hace tu colega, ¿vale? Venga, ya está Adiós Nos vamos Muy bien, pues ya tenemos Mejorada por fin al tier 3 Y último nivel Y ahora quiero construir algo Sí, quiero ver Cómo se hace todo automáticamente A ver Dejarme paso que voy ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ahora qué hago aquí? Me vengo aquí, estación Vale, vamos a ver Quiero construir algo Sí Me he venido arriba ahora mismo Y quiero construir algo Por ejemplo El cartel este ¿Vale? Quiero construir un cartel de estos Tengo lo necesario Bueno, lámparas de agua No tengo Bueno, algo que tenga Venga A ver, a ver, a ver Quiero Quiero un oro industrial Que siempre hacen falta Para conseguir cosas Y cosas de cosas Y no sé si tendré Sí tengo Venga Pues quiero construir esto A ver ¿Tengo el núcleo industrial? Tengo Plaga de acero? Tengo ¿Tabla de mármol? Tengo ¿Qué me tarda? 45 minutos con uno Y no me deja hacer más Porque no tengo más Venga Le damos ¡Pam! Y ya lo hace todo solo ¡Olé! ¡Bienvenido a la automatización Del mundo mundial! Mira, primero te fabrico una pieza Yo no quiero Entretener a ver esto Mira como engancha Pi, 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 pi ¿Qué haces? ¿Estás pensando cómo cogerlo? ¡Olé! Lo has puesto en medio Loco Esto será peligroso, ¿no? Yo he bocasco aquí de construcción Por si me coge Y me hace pi, 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 pi Con las piezas ¡Mírale! Me ha puesto otro ¡En un momento loco! Mira como construye ¿Y me puede subir encima tuya Mientras lo haces? Ahora que ha acabado Venga, ha acabado Y me lo pone aquí Para recoger ¡Olé! ¡Olé! Pues nada ¡Pam! Aquí lo plantamos Espera que me subo encima Espera que no puedo Que lo atravieso Bueno, pues desde dentro Mira, voy a dejar Que se me vea la gorrita Ahí, ahí Bueno, pues desde dentro De esto De este horno Magnífico Que nos ha hecho Pim, pim Nuestra máquina Pim, pim Porque hace Pim, 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 pim Lo vamos a dejar A partir de hoy Y mañana más Madre mía Que locura Pim, 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 pim La máquina Pim, 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 pim Todo automatizado Loco Ahora sí que sí Ahora tengo que trasladar Sí que sí Todos los materiales Al otro lado Esto va a ser ya una locura ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué grande, qué grande!